¿Qué efecto causó en el equipo? ¿Qué efecto considera que causó un gol tan tempranero en el partido? No, yo creo que no has entrado bien en el partido, has entrado desconcentrado. Con un equipo al primer minuto que tiene un tiro libre, que es una falta que en mi punto de vista es un poco desnecesaria hacerla, y no estás bien parado o concentrado para tomar eso, creo que tiene que ver un poco con la actitud y la desconcentración. Me acuerdo en la charla que miramos un saque de esquina al minuto uno ahí en Cruz Azul, y sabíamos que se acabó en un corto con Chaco, y revisamos esa imagen, eso no puede ocurrir, el minuto uno tienes que estar concentrado en todo, pero ese no es el más importante. Primero hay que asumir que no hemos hecho ningún partido, no hemos estado, no ha sido un partido feliz, no ha sido un partido conseguido, y hay que felicitar Cruz Azul porque para allá de venir aquí con una estrategia de buscar un gol, se llevó tres porque creo que ha sido completamente eficaz, no me acuerdo de más oportunidades, a no ser un cabecemento también en un tiro libre lateral por el mismo jugador Pereira, por arriba, en la primera mitad nos estaban ganando 2-0 con dos o tres tiros a portería, y hacemos un autobol que hace el 3-0, pero así es el fútbol. Lo que te quiero decir y que hay que asumir es que no ha sido un bombo, un partido conseguido de nuestro equipo, lo que nos hemos encontrado, hemos peleado, hemos batallado mucho, hemos moderado en la segunda mitad, pero no ha sido suficiente. Pero quiero decirte que no, a pesar de este resultado, y por mucho que se ha agarrado lo que puedo decir, el fútbol es fértil, es fértil en sorpresas, entonces creo que Cruz Azul ha tenido la fortuna de ganarnos hoy aquí por tres, nosotros tenemos que entender que la fortuna puede sorrir para nosotros y tienes que entender que no tienes nada a perder, tienes que intentar de todo salir ahí en Cruz Azul haciendo como una remontada memorable, porque en el fútbol hiciste esa sorpresa y hay que creer en ellas. Jorge, buenas noches. ¿La clave crees que han sido las desatenciones? Sí, creo que hemos tenido muchas desatenciones, muchas desconcentraciones. El equipo no ha actuado en bloque, no ha recorrido a lo que es el espíritu de grupo, la capacidad de jugar en esa capacidad de conectar las líneas ofensivas y defensivamente, y eso te ha costado, te ha costado no poder conectar el partido y claro, después de 2-0, correndo riesgos como tuviste que correr en la segunda mitad, creo que por los riesgos que corriste, por la capacidad que has alterado un poco el partido, merecimos algo más, pero bueno, ha sido este el disceso final y es lo que nos resta poner ahí para ir domingo a dentro. Jorge, ¿y en tu peor pesadilla de hecho que fuera para el fútbol? No, creo que nadie se imaginaba una situación como esta, pero como te digo, cuando cometes errores de esta naturaleza, se pagan caros ahí en el momento que son esas líneas, en el momento que son partidos que son muy importantes, que estés conectado desde el inicio hasta el final, y nosotros hoy no lo hemos visto. ¿Qué vestidor encontró al término del partido y cómo darle la vuelta a lo anímico? Es como te digo, el vestidor, claro que está triste, está abatido, pero no está derrotado, ese es el punto. Sabes que estás perdiendo por 3-0 al intermedio, sabes que tienes que intentar hacer no solo un juego perfecto, pero conseguir algo histórico, y es lo que tienes que ir con ese orgullo herido, intentando buscar hacer allá lo que ellos tienen hecho. Milagros creo que no me han ocurrido en el fútbol, pero creo en el orgullo de las personas que son capaces de intentar hacer cosas que son muy difíciles, y en este momento es como está, es una tarea muy difícil, es una tarea que para muchos puede ser imposible, y yo no creo que no, entonces en cuanto hay esa resta de esperanza es lo que voy a luchar. No conten conmigo para sacar la toalla del suelo, porque eso no va a ocurrir. ¿Hay que mentalizar pues al equipo? Sí, hay que mentalizar. ¿Tienes que los presos siguen y tener inteligencia sobre el partido? Es lo que tienes, tienes que salir a buscar lo que sea, como sea, no te resta otra, hay que esperar por lo que pueda ocurrir y lo que puedas intentar hacer. ¿Fútbol y la romana? Sí, fútbol y mucho ánimo, mucha fortuna, mucha suerte, mucha eficacia, contundencia, y claro, una típica creativa también completamente distinta. ¿Aribe está empezado para la vuelta, y Chato no como por el primer jugador? Hoy he estado concentrado, eso no he tenido tiempo de preocuparme con los que no he estado, pero sí con los que ya estaban. Entonces creo que mañana, por la mañana, intentaré saber lo solo que ocurrió con los jugadores que estaban hoy en el partido, pero también con los demás que estaban a cargo del cuerpo, por lo medio. Es hora de demostrar la química de equipo ya en el momento del torneo, ¿no? ¿Perdón? La química de equipo, hay que demostrarla ya en el último partido, ¿no? Hay que intentar de todo, hay que buscar sacar ese orgullo herido, y hay que creer que aún es posible. ¿Difícil? No, pero posible.